Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada alce Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con tu beso y con amor me regalaste tu perdón Yo estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y yo huí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que buscabas más de mí Supe que me amabas, lo entendí Aunque huí Llejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Supe que buscabas más de mí Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Supe que buscabas más de mí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huía, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, yo estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí, yo estoy aquí. Gracias. 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 Gracias.